Hola, a través de este tutorial te daremos a conocer el nuevo menú de navegación de tu portal cercanía 360. Al iniciar sesión te encontrarás con esta pantalla y como podrás observar, contamos con un menú inicial de seis opciones. Inicio, cotización y emisión, administración de pólizas, siniestros, gestión de cartera y reportes. La función del botón de inicio es que cada vez que des clic en él te regresará a la pantalla principal. Posteriormente tenemos el botón de cotización y emisión. Al hacer clic se abrirá esta pantalla y aquí podrás buscar una cotización, descargar en Excel el listado de cotizaciones guardadas, iniciar el proceso de cotización y o emisión dando clic en el botón de nueva cotización. Continuamos con la administración de pólizas. Al dar clic en el botón de administración de pólizas se abrirá este combo de opciones. La primera opción es la consulta de pólizas. Aquí podrás localizar tus pólizas vigentes y canceladas en línea individual o de flotilla. Si solo deseas ver las pólizas que renovaste en un periodo determinado, deberás señalar el rango de fechas para habilitar la casilla de renovaciones. Y entonces da clic en buscar. Renovaciones. Aquí podrás encontrar solo tus pólizas que están por renovar y a las que podrás aplicar un descuento antes de emitir. Pagos. Es la opción que tienes para hacer el pago en línea de los recibos pendientes de una póliza. Te recordamos que aquí encontrarás la opción de pago a meses sin intereses. Endosos. Esta es la opción en donde podrás realizar movimiento a tus pólizas. Al teclar la póliza aparecerán los diferentes endosos que podrás realizar. Siniestros. En esta sección tendrás la opción de consultar el estatus de un siniestro, conocer la cobertura territorial y estructura del área de indemnizaciones, así como información relevante que te servirá para compartir con nuestros asegurados. Gestión de cartera. Esta es la opción que tienes como agente para la gestión de todo tu negocio con la compañía. En este menú encontrarás el listado de tus clientes, facturas pendientes y aceptadas, tus comisiones, tus indicadores de desempeño y la calculadora de bonos e incentivos. Reportes. En esta sección tendrás acceso a los indicadores para el seguimiento de tu negocio como es la administración, cobranza, productividad y renovación. Te invitamos a navegar por nuestro nuevo menú y ponemos a tu disposición el correo electrónico cercania360.com para reportar cualquier incidencia. A Firme Seguros estamos aquí.